Hola a todos, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a mi canal. Soy Gilla y hoy vamos a hacer en la freidora dietética Vitail Turbo de Klarstein unas chuletitas de cordero con patatas. Lo primero que voy a hacer es precalentar la freidora. La voy a poner aquí en el menú asar, que incluye 30 minutos a 200 de temperatura. Le vamos a poner 5 minutos más, 35 minutos, y cuando lleve 5, pues vamos a echar las patatas. Y os voy contando ingredientes que necesitamos para hacer estas chuletitas de cordero con patatas. Necesitamos chuletas de cordero, en mi caso hay un poquito más de medio kilo. Necesitamos patatas, las he partido en rodajitas, para que veáis más o menos de este grosor. Y luego necesitamos un poquito de aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal, de pimienta para las chuletas y para las patatas necesitamos un poquito de tomillo y de romero. Y nada más. Va a ser una receta súper sencilla y no va a tener prácticamente nada de aceite. Con lo cual, pues oye, una comida súper rica y sanita, que siempre viene bien. Como las chuletas las vamos a hacer simplemente con sal y pimienta y no les vamos a echar nada más para que sean lo más sanas posibles, pues lo que voy a hacer es intentar poner un poquito de gracia en las patatas dándoles un poquito más de sabor y para ello pues vamos a echar un poquito de romero, de tomillo, un poquito de aceite y un poquito de sal. Y esta va a ser la guarnición de las chuletas. Como veis no puede ser más fácil. Como las patatas necesitan mucho más tiempo que las chuletas, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar primero media horita las patatas y después añadiremos las chuletas. Lo vamos a cocinar todo en la cubeta. En principio las chuletas las suelo hacer en el grill, pero cuando las hago sin nada. Pero ya que tengo que manchar bien la cubeta con las patatas, pues vamos a poner luego encima de las patatas las chuletas para que el juguillo que suelten, lo suelten en la patata y queden como más ricas. Bueno, pues ya lleva 5 minutitos precalentándose la freidora, así que vamos a abrir y vamos a echar las patatas. Aquí las tenemos. Mirad la capacidad que tiene esta cubeta. Está prácticamente vacía y he echado 4 patatas. O sea, aquí podéis cocinar para un regimiento si queréis. Como veis, sigue marcando 30 minutos, que es lo que falta a 200. Pues cerramos. Le voy a quitar el roll, que no necesitamos que gire porque no está puesto ni el pincho ni el cestillo. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a alinear un poquito las chuletas. Vamos a echar a las chuletitas un poquito de sal y un poquito de pimienta y nada más. Bueno, pues ya tenemos listas las chuletitas para echar en las patatas. A las patatas todavía les queda un poquito de tiempo. Como veis, las chuletas no llevan nada, nada, nada de aceite. No necesitáis echar nada de aceite, ni si las hacéis aquí en la cubeta, ni si las hacéis en el grill. Quedan fenomenal de las dos maneras. Vamos a esperar a que las patatas se hagan un poquito más y vamos a abrir para mover un poco. Y ahora os enseño cómo va la cosa. Llevan ahora 15 minutos las patatas haciéndose. Y voy a levantar para que veáis cómo van. Mirad, ya están un poquito doradas. Se están haciendo fenomenal. Voy a aprovechar para darles una vueltecilla. Tienes que calcular más o menos, si queréis coger el punto de la patata, que las chuletas van a estar unos 10-15 minutos dentro con las patatas. Entonces yo creo que en 5 minutos ya las voy a echar. Porque las patatas estaban ya... Sí, yo no creo que les queden más de 15 minutos las patatas, la verdad. Bueno, vamos a esperar 5 minutitos a ver cómo van. Y decido si he hecho las chuletas o no. Ahora os punto. Pues faltan solo 11 minutos para que termine el tiempo, ahora 10. Y la verdad es que os voy a enseñar porque yo creo que ya están... Ya están perfectamente listas para que echen las chuletitas. Y se vayan haciendo juntas. Vamos a echar las chuletitas. Os recuerdo que las chuletitas van tal cual encima, sin absolutamente nada de aceite. ¿Vale? Las hemos echado un poquito de sal y de pimienta. Y nada más. ¿Vale? Así las hemos puesto. Y de momento vamos a dejar que termine el tiempo. Vamos a dejarlas los 10 minutos que quedan a 200. Les falta que estén un poquito chuluscadas. Mirad que buena pinta. Entonces, lo que voy a hacer es que las voy a mover un poquito. Y voy a poner 5 minutos más a tope de temperatura. Pongo 5 minutitos a 230. Y vamos a ver si con eso es suficiente para que se queden más chamuscaditas. Faltan 4 minutos. Al final he añadido un poquito más. Os voy a hacer un resumen de todos los tiempos. Para que os quede claro y de las equivalencias con otros pedidos. Para que no tengáis ninguna duda. Entonces hemos puesto... Hemos empezado a 200 de temperatura, precalentando 5 minutos. Después hemos puesto las patatas haciéndose 20 minutos. Después hemos añadido las chuletas y las hemos puesto 10 minutos. Y después las hemos puesto otros 10 minutos a tope de temperatura. Es decir, media hora a 200, 20 minutos con las patatas y 10 incorporando las chuletas. Y 10 minutos a 230. Equivalencias en menú asar. Equivalencias con otras freidoras. Si tenéis la ceco fray normal, no podéis nada más que dejar tiempo. Porque no podéis modular temperatura ni nada. Con lo cual, pues el tiempo más o menos el mismo. Porque yo creo que más o menos es la misma temperatura la que tiene 200. O sea, que sin problemas. Si tenéis la TUMOCE COFRAE 4D, o la de Lidl, ponéis menú manual. Tened cuidado si no ponéis la pala. Porque en el menú manual, aunque caliente por arriba y por abajo, calienta más por abajo. Y se os van a quemar las patatas que están puestas debajo de las chuletas. Así que tendréis que ir removiendo. ¿Vale? Y luego ya otras freidoras, no las conozco tan bien. Pero vamos, con 200 de temperatura, media hora, y luego 10 minutos a 230, pues seguro que lo podéis adaptar sin ningún problema. Faltan dos minutos y voy a ver cómo va esto. Qué pinta más rica tienen. Vamos a dejarles los dos minutitos que quedan. Y ya sí que sí, el tiempo está puntito de terminar. Y la pinta que tiene esto es buenísima. ¡Pito! ¡Madre mía! Mirad qué rico. Mirad qué rico, qué buena pinta. Bueno, amigos y amigas, pues aquí tenéis el resultado. La pinta es riquísima. Con mucho cuidado. Os voy a enseñar cómo han quedado las patatas de cerca. Están buenísimas. Están en su punto porque están doradas y súper bien hechas. Y voy a darle un quinto a una chuletilla a ver qué tal. Riquísima también. Este plato se puede hacer añadiendole alguna gracia, un poquito de caldita, un poquito de vino, y haciendo una salsita que está de muerte. Pero bueno, como yo creo que la gracia un poco de estas freidoras dietéticas es cocinar un poquito más sano, pues esta versión ya habéis visto que no tiene prácticamente nada de aceite, que os es facilísimo de hacer y que quedan buenísimas. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Y si todavía no os habéis suscrito, suscribíos al canal para que sigamos haciendo recetas de freidoras dietéticas. Y no olvidéis buscarme en las redes sociales. Un besito a todos. ¡Hasta luego!